Por si no lo sabías, satélite 105, la FM de las dos capitales te pone al día. Este viernes 18, Franco De Vita se presenta en el Forum de Valencia. Dije que definitivamente hay momentos que no se pueden fallar, momentos como este. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Franco De Vita en concierto. Así que piensas que yo no tengo mucho que dar. Tú puedes verlo totalmente gratis. Solo tienes que escuchar nuestra programación y puedes ser protagonista de la gira Voces a mi alrededor de Franco De Vita. Franco De Vita. Oigo voces a mi alrededor. Franco De Vita en el Forum. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y satélite 105 FM tiene un puesto reservado para ti, para ti. Solo importa. Comunícate. Conunícate. COUNCATACIO